¿Qué es el campeonato que hemos logrado hacer en conjunto con los chicos? Bueno, agradecido a él que nos visitó y que con el agrado de él nos dio un prestigio bárbaro al campeonato del Esportivo 24 de septiembre. Hemos estado saliendo estos últimos meses a casi todos los campeonatos de la gente que nos ha devuelto la visita hoy día. Agradecido que nos hayan devuelto la visita y bueno, estamos invitados a otros campeonatos que se vienen, que ha venido gente que todavía no hemos participado en sus torneos, pero lo vamos a hacer ahora en los próximos fines de semana. La gente entendió el mensaje que cuesta tener un estadio de bochas en estas condiciones, pero han entendido lo que es para que se cuiden las cosas y salga todo bien. Muy buena cantidad de gente que nos devuelve la visita que nosotros hemos ido a cumplir, porque se hace un esfuerzo muy grande para salir hoy en día a jugar a las bochas. Y bueno, lo más esencial de esto es que la jornada termine todo bien y haber homenajeado a un gran amigo como mi amigo Kencho Verón. Para nosotros, todo el grupo de esta gente y todos los que estamos en la comisión y los que no están en la comisión, que colaboran de afuera, para mí es un orgullo que él se pueda haber homenajeado en vida. Gracias.